¿Qué es la primavera? Que tiene que ver con rock nacional y que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con lo tropical y la cumbia. Así que vamos a poder disfrutar la Posta Van, que es un grupo nuevo de la Ciudad de las Parejas que se va a estar presentando. Instinto, que hace tributo al rock nacional, Muévelo, Kill Hill, que es un tributo a Charly García y el cierre con Chanchi y los auténticos. Eso es lo que vamos a disfrutar durante toda la tarde del día 22 de septiembre. Buffet a beneficio del Jardín Nucleado, el Rincón de las Artes, el sector de Inflables, los artesanos. Así que bueno, deseamos que sea un lindo domingo y que la gente pueda recrearse, pasarla bien, llevar el mate y disfrutar de la Plaza San Martín. Bien, en una propuesta que es con entrada libre y gratuita. Con entrada libre y gratuita, tratando siempre de dar la oportunidad de las cinco bandas, todos son de las parejas. Y también de generar esto, la posibilidad de que la gente vaya también pudiendo disfrutar de otras propuestas culturales de la zona. Como lo son Instinto, de Cañé de Gómez, Kill Hill, de Amstron. Y bueno, y tratar de cerrar con algo que también le gusta mucho a la comunidad, como va a ser Chanchi y los auténticos. Bueno, todo listo entonces. Parece que el extendido habla de buen tiempo o eso va a ayudar a que la plaza esté colmada. No tenga duda que depende mucho de eso, depende mucho y después también la temperatura nos hace o comenzar muy temprano para que no nos ataque el frío a la tardecita o poder extenderlo un poco más. Así que la idea es disfrutar de un domingo con música, relajado, con una propuesta, con entrada libre y gratuita y que vaya la familia. ¡Gracias!